Y vamos a hablar de la consigna en arroba quiero música TV. Exactamente, que linda la consigna del día. Vos que laburaste todo, toda tu vida, este fin de semana también. Hay mucha gente que laburó obviamente el Día del Trabajador, el primero de mayo. Vamos a ver acerca de sueños, acerca de eso que soñabas de peque, cuando querías meterte en el mundo labural. Porque ahorita cuando sos chico tenés ganas de trabajar. Después cuando sos chico trabajás, crees chico. Mirá que linda la consigna del día en arroba quiero música TV. Ayer celebrábamos el Día del Trabajador y por eso nos queríamos saber qué querías hacer cuando eras niño, ¿Cuál era el trabajo de tus sueños? Prendete al hit Yo Soñaba Hacer. Ahí está, el hashtag entonces Yo Soñaba Hacer y vos decinos porque viste que uno empieza con una cosa y después termina, la vida lo lleva por otro lado. 100%, ¿cuántas veces nos ha pasado eso? Que uno de chiquito empieza a decir, yo quiero ser la, la, la y después cuando empezás a crecer te das cuenta que los gustos empiezan a cambiar, o no, ojo. También de la idea que tenemos nosotros de los trabajos, de nuestros sueños cuando éramos chicos y los que tienen ahora, los chicos de hoy en día, del 2023, porque es muy, muy, muy cómico cómo van cambiando también las generaciones. Bueno, te vamos a leer en vivo entonces y nos vamos a comenzar a comunicar. Ahora, sigamos.